Me dejaste, despreciaste el amor que te ofrecí Si hoy tú me dejas, algún día lloraré Alfredo Lárico Con cariño y el sentimiento Que Alfredo Lárico Que es un amor, sensación, juvenil Eso Ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo Me dejaste, despreciaste el amor que te ofrecí Me dejaste, despreciaste el amor que te ofrecí Si algún día te acordarás, lágrimas de amor tú llorarás Si algún día te acordarás, lágrimas de amor tú llorarás Amarte no puedo, mi amor Solo me quedo olvidarte Amarte no puedo, mi amor Solo me quedo olvidarte Quererte tampoco puedo Porque tú tienes tu dueño Quererte tampoco puedo Porque tú tienes tu dueño Amarte no puedo Quererte tampoco Eres amor prohibido Eres amor prohibido Eres amor prohibido para mí Eres amor prohibido para mí Amarte no puedo, mi amor Con lágrimas de mis ojos te digo adiós, mi amor Me buscarás, me llamarás, pero nunca me encontrarás Me buscarás, me llamarás, pero nunca me encontrarás Solo me quito olvidarte ¿Por qué amarte no puedo Quererte tampoco puedo ¿Por qué amarte no puedo? Quererte tampoco puedo ¿Por qué amarte no puedo? Sa, sa, zapatito, corazón Estudios, marioné, pasión sur, internacional Amarte no puedo, mi amor No me dejes, amor mío Ya es muy tarde para amarnos No te vayas, amorcito Amarte no puedo, mi amor No me dejes, amor mío Es tarde, 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 amor No te vayas, por favor No me dejes, amor No te vayas Déjame, por favor Yo te amo Ya no asuntas, Nicole Así es el amor Sa, sa, zapatiamiento Re, 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 respaladito Marquillo Producciones Esa pollerita, esa pollerita, esa pollerita Alfredo Larico Maná, 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 maná Lo, 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 lo! La, lo, lo Co technically merece Lo, 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 lo Lo, 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 lo